El candidato presidencial parecía bastante enrumbado y tomaba un descanso en uno de los andenes alrededor del estadio Alfonso López. Más adelante, cuando se percata de la presencia de un equipo de Noticias Caracol y escucha que alguien entre las muchas personas alrededor le dice que saldrá en esta sección de código, escuchen con atención lo que dice. ¿Me escucharon bien? Parece que se refiere a nuestra compañera Darcy Quinn, presentadora de código. Efectivamente lo dice, pero luego hace una señal con sus dedos y le dice al periodista. ¿Cómo? Antes de abordar el taxi y después de escuchar a uno de sus acompañantes que le habla al oído, Garzón es más consciente de la cámara y le habla directamente, aunque no de manera clara. Samuel Eto'o, le falta doctor en la intersección. Parece que hablaba del famoso futbolista Samuel Eto'o. Lucho Garzón tomó el taxi y como él mismo lo anunció, partió probablemente hacia Chiflas, un conocido restaurante de amanecida en Bucaramanga. La rumba de Bucaramanga, la gente de Bucaramanga, Silvestre Dangón, el reguetón de Don Omar, Juan Luis Guerra, pero eso no justifica para nada lo que se hizo y lo que dice. Le pido disculpas a Darcy Quinn, a Caracol y a la gente. El alcohol no es un buen consejero, así sea la rumba muy buena. El alcohol no es un buen consejero.